El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, respalda la propuesta de multar desde 10 mil hasta 50 mil pesos a quienes comercialicen micheladas u otras bebidas con carga alcohólica en cocheras, en jardines, en patios, en estacionamientos, es decir, en aquellos espacios que carezcan de un permiso para la venta de alcohol. La iniciativa fue presentada en la Comisión de Seguridad por el regidor Fernando Zarur, sin embargo el alcalde precisó que erradicar ese tipo de negocios clandestinos, que en muchas ocasiones es donde comienzan broncas, riñas entre clientes y se generan problemas con los vecinos que afectan su tranquilidad, tiene que ser un tema regulado por la autoridad municipal. Pidió a los poblanos denunciar ante el ayuntamiento la existencia de este tipo de establecimientos que estén generando este tipo de problemáticas.